El pesista Julio Mayora se sumó a la lista de venezolanos que estarán en la cita de los Juegos Olímpicos de París 2024. Mayora se convierte en el atleta venezolano número 20 que se presentará en la máxima competencia deportiva del mundo. El deportista venezolano fue protagonista en la Copa del Mundo de levantamiento de pesas en Phuket, Tailandia, al conseguir su segunda clasificación para unos Juegos Olímpicos. En su presentación completó 339 kilos que le sirvieron para apuntarse nuevamente a la máxima competencia en los 73 kilogramos del levantamiento de pesas. La ruta del venezolano hacia París fue destacada previo a su participación en Tailandia. Logró quedar con la medalla de oro en todas las competencias del ciclo hacia los Juegos Olímpicos, según reseñó el Comité Olímpico de Venezuela. Con su boleto en la mano, Mayora buscará defender la medalla de plata que se colgó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estará citado para el 8 de agosto en el París Sur Arena número 6 para aparecer en escena en la competencia de los 73 kilogramos.